9 reglas que ninguna dama de realeza rompería Los miembros de la familia real siempre están bajo observación de todo el mundo, sobre todo cuando hay ocasiones especiales como la boda real del príncipe Harry con Meghan Markle. De alguna manera los atuendos, los peinados y el maquillaje de las damas de la realeza siempre se ven perfectos pase lo que pase. Todo esto se debe a las reglas de belleza que las mujeres de sangre azul aplican a diario. Número 9. No usar labial llamativo Nunca verás a una mujer de alguna familia real con los labios pintados de algún color llamativo. Simplemente está prohibido usar los tonos rojo o rojo intenso. Usar cualquier otro color que no sea rosa o natural es considerado inapropiado. Uno de los beneficios de tal regla es que estas mujeres reales nunca se pintarán los dientes sin querer. La única excepción a esta regla es la reina Isabel II, quien convirtió en su marca personal sus labios de color rosa. Número 8. No usar contouring fuerte King Kardashian es la reina de Instagram y una gran fan del contouring. A diferencia de ella, la futura reina de Suecia, la princesa Victoria, no tiene permitido acentuar sus pómulos del todo. Las damas de la realeza siempre deben apegarse a un maquillaje más natural. Puede refrescar sus rostros usando un poquito de colorete si quieren. Número 7. No usar maquillaje de ojos pesado Las damas reales nunca se maquillan los ojos de manera súper glamurosa. Nunca verás pestañas falsas, delineado con alas ni sombras pesadas en ellas. El maquillaje de ojos de la realeza, por lo general, consiste en un poquito de sombra de ojos y rímel. Un maquillaje pesado es considerado de mal gusto. Número 6. El maquillaje debe ser duradero Las reinas, princesas y otras mujeres con algún título de nobleza suelen asistir a diferentes tipos de eventos y actividades que pueden ocurrir al aire libre. A veces, tales eventos duran muchas horas, pero el maquillaje real debe permanecer impecable, sin importar qué tanto calor, aire o lluvia haya afuera. La clave de tal maquillaje es usar un polvo compacto realmente bueno y fijar el maquillaje con un spray. Para resumir, si quieres lucir como una princesa, tu maquillaje debe ser absolutamente natural. Para lograr esto, puedes aplicar un poco de corrector y una base mate. Un rellenador te ayuda a definir tus cejas. Aplica un poco de sombra clara mate para los ojos. Pinta tus pestañas con dos capas de rímel. Elige un tono natural de labial. Un toque ligero de colorete rosa resaltará la elegancia de tu look. La gente tiende a juzgar por la apariencia y la primera impresión depende de qué tan bien te ves. Aunque la forma en la que te desenvuelves no es menos importante. Y te diremos cómo comportarte un poquito más adelante. Número 5. No retocar el maquillaje en público. De acuerdo con la etiqueta de cosméticos, es totalmente inaceptable maquillarse en lugares públicos. Pero de hecho, a veces retocamos el maquillaje con el polvo compacto o un pintalabios. Sin embargo, las mujeres de la realeza lo tienen estrictamente prohibido. Aparentemente, los retoques de maquillaje no se consideran nada elegantes. Número 4. No usar esmalte intenso. Las damas de la realeza prefieren mantener sus uñas cortas y cubrirlas con un esmalte semi-natural. La reina Isabel II adora el tono Ball Slipper de Easy. La regla número 1 es mantener la manicura sencilla y ordenada. Es por eso que, si quieres lucir como una dama de la realeza, visita a tu especialista en manicura regularmente y dale el cuidado necesario a tus uñas en casa. Y si no eres una gran admiradora de los esmaltes de color, solo cubre tus uñas con un esmalte transparente. Número 3. El cabello debe estar apropiadamente peinado. Número 4. El protocolo real aprueba peinados sencillos y ordenados. La duquesa de Cambridge, Catherine Middleton, por ejemplo, encontró su peinado de marca que se resume a un ondulado ligero. Es obvio que las damas en la realeza tienen a profesionales trabajando en su cabello, cortándolo, dándole tratamientos especiales, pintando y peinándolo. Pero incluso sin un equipo de estilistas, puedes cuidar tu cabello. Visita la peluquería al menos varias veces al mes para tener un corte profesional y cabello bien tenido. Recuerda rizar las puntas del cabello a diario. Esto le dará a tu cabello un aspecto elegante. Los moños de bailarina, el cabello grasoso o enredado están 100% prohibidos. Número 2. La humildad es el elemento clave. Este punto está fuera de discusión. Estas chicas no tienen permitido usar ropa con un escote profundo. La princesa Diana solía romper esta regla de vez en cuando y elegía un escote más marcado. Pero en este caso siempre mantenía su bolso en frente de su busto, mientras salía del carro. Número 1. Usar accesorios para la cabeza en los eventos formales. Según el código de vestimenta real, los accesorios para la cabeza son necesarios para todo tipo de eventos, incluyendo bodas y cenas de Navidad. Solo una reina o un rey pueden llevar la corona. Las tiaras son apropiadas para acompañar un vestido. Sin embargo, solo las mujeres casadas tienen permitido usarlas. Y si estás casada, asegúrate de que la tiara esté justo en el medio de tu cabeza en el ángulo de 45 grados. Por lo general, las tiaras se usan en las bodas. En lo que va a un atuendo real, la regla principal aquí es mezclar la moda conservadora con elegancia. Las princesas son famosas por sus vestidos clásicos, pero con estilo. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedes elegir ropa que usan las chicas astutas de la realeza. Aquí hay unas simples reglas a seguir. No expongas demasiada piel. Tu falda o vestido no deben estar por encima de tus rodillas. Tu busto, brazos y espalda también deben estar cubiertos. Las prendas básicas de alta calidad jamás pasarán de moda. Por eso siempre es una idea genial optar por un traje con falda, blusas blancas, suéteres polo y un abrigo trench. En lo que va a los zapatos, es mejor elegir aquellos con las puntas cubiertas. Puedes seguir el ejemplo de la duquesa Kate y mezclar los accesorios y prendas caras con los más accesibles. Así tu estilo será único. Si es una ocasión casual, elige un pantalón de mezclilla, decor de recto, un top y un blazer si el día está fresco. Los zapatos de suela plana o zapatos de tacón completarán tu look. A menudo los accesorios son el elemento más importante que ayuda a resaltar tu estilo. Una bufanda, unos accesorios sencillos y un clunch finalizará tu estilo casual. Si se trata de una ocasión formal, un vestido elegante y sencillo o un traje con falda será la mejor opción. Complementalos con un sombrero, unos accesorios y un bolso. Si vas a un evento especial, ponte un vestido de noche sencillo, pero de algún color atrevido. Puedes usar accesorios caros, pero ten cuidado. No exageres, dos piezas de accesorios son más que suficientes. Bono, compórtate cómoda la realeza. La primera regla es permanecer tranquila y concentrada durante las situaciones que pueden ponerte nerviosa o incómoda. Necesitas aprender a manejar todo lo que pase con gracia. No te apresures a reaccionar negativamente. Mantén la calma, respira y ahora vuelva a controlar tus emociones. Y esto es incluso más importante, tus palabras y actos. Esto significa no enfocarte en las situaciones que pueden parecerte incómodas. Ignorar las molestias e insignificantes y mantenerte positiva en las situaciones de estrés. Mantente reservada en todo lo que posteas en tus redes sociales. No subas imágenes dudosas ni envíes mensajes inapropiados. Siempre actúa con respeto y dignidad. Elige tus palabras cuidadosamente antes de hablar. Así no lastimarás los sentimientos de nadie y nadie podrá reprocharte. No olvides la forma en la que te levantas, te sientas y te mueves. Si te levantas, tu postura debe estar derecha. Si te sientas, coloca un tobillo detrás del otro. Tus rodillas y tobillos deben estar juntos y ligeramente inclinados hacia un lado. No aflojes la postura nunca. Cuando vas a algún lado, simplemente camina. Deslízate. Tal estilo de caminar no es nada que no puedas dominar. Solo requiere algo de técnica. No es ningún talento innato. ¿Qué opinas del protocolo real de belleza? Cuéntanos en los comentarios de abajo. No olvides dar clic en suscribirte para permanecer con nosotros en el lado genial de la vida.